Bueno, hoy no os traigo mascarillas, ni os traigo potingues para la cara, ni nada por el estilo. Así que me he puesto una camiseta blanca, hace un rato que me he duchado y estoy con la cara lavada. Veremos, muchas personas piensan que todo lo que es flacidez hay que solucionarlo con operaciones y cirugía. Bueno, claro, eso se acaba muy rápido, es muy pronto, tú te sometes a una cirugía, tienes que tener dinero, te sometes a un quirófano, con lo que conlleva, pues, toda la historia que no deja de ser tu cara natural. Pero hay muchísimas maneras de no llegar a eso. Yo siempre he tenido la ceja muy alta, pero si me he mantenido la ceja muy alta, y lo podéis ver en mis vídeos antiguos, ha sido porque yo he mantenido ejercicios y masajes faciales, pero no confundamos, los ejercicios son una cosa y los masajes faciales son otras. Por cierto, tengo un blog abierto, bueno, me ha quedado el pelo de aquella manera, no lo quería tanto en la cara. Ahora, tengo una entrada de un blog, donde hace muchísimos años que lo tengo, pero casi no lo utilizo, y a partir de ahora voy a utilizarlo, al margen de que yo os haga aquí videotutoriales para cuidados de la cara, allí voy a colgaros, y además, cuando me decís, la caja de comentarios, es decir, donde vosotros comentáis, en los vídeos, ahí os voy a dejar el enlace, porque hace muchísimos años que los tengo, e incluso, pero un montón de años, entonces, voy subiendo allí algunos vídeos, pero quiero también daros otras recetas, que a lo mejor aquí no os puedo dar, pero sí que son interesantes. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Empezaremos por la parte de elevar la ceja, que no, que no se puede elevar la ceja, que cuando el type palpa, no, perdonad, lo que se puede operar son lo que son, yo cuando llegué, esta pielecita que tengo aquí, ¿veis? Cuando esta piel ya esté, que me encapota al ojo, pues seguramente, a lo mejor, me someteré a una operación de levantamiento, de lo que son los pliegues de los párpados, pero el párpado, o sea, el párpado, se puede levantar. ¿De qué manera? Pues ahora os lo digo. Vamos a pasar esta mano por encima de la cabeza, y vamos a tirar nuestra ceja para arriba, obligándola, y vamos a cerrar, vamos a hacer diez veces. Uno, fuertemente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos con el otro lado, pero vamos a ver, si no sois constantes, esto no vale para nada, es decir, esto lo tenéis que hacer o durante el día, en turnos de cinco, en turnos de diez, lo importante es que yo la ceja la tengo más elevada, y no por ninguna operación. Yo ya os digo que si me tengo que operar, me operaré el párpado móvil porque hace píligues, pero bueno, eso todavía pasa en años, que todavía me considero muy joven. Vamos con la otra mano, vamos a sujetar así, ponemos fuertemente la ceja hacia arriba, y vamos a contar, obligando uno, estamos musculando, porque no tenemos músculos en la cara, en nuestra cara hay músculos que no se ven, por lo tanto, la caída de todo lo que son la flacidez, ¿vale? Naturalmente se va a concentrar en la parte de la zona de aquí, y en la parte también de la caída de párpados. Una vez hechos estos ejercicios, además automáticamente veréis un levantamiento de cejas automático, es decir, yo me estoy viendo aquí al espejo, y mi ceja, haciéndolo cada día, se levanta las cejas, es decir, es como una persona que hace arterofilia, es decir, si quiere poner sus músculos, primero se tiene que preparar. Bueno, vamos a ir con el levantamiento de la parte de aquí, que al parte de los masajes covido, que los podéis hacer en seco, es decir, estirando así, os voy a enseñar unos masajes que es sujetando la parte de aquí, echando la mandíbula hacia adelante, estirando hacia atrás, o sea, sacas la parte de la mandíbula, estirando hacia atrás, durante un rato, en sesiones de tres, cuidado, las que petecéis de cervical, mucho cuidado. Empecemos. Muy bien. El levantamiento del surco nasogéniano, no solamente se consigue haciendo masajes faciales, que sería lo que yo les he explicado, sino también haciendo este ejercicio. Tendemos que con los años, aquí se forman unas arrugas, ceísimas, entonces tenemos que hacer, elevarlas a lo alto, y lo mismo hacer. Porque se nos va cayendo todo, entonces tenemos que elevar. Ahora toca la parte del mentón, para que el mentón no se vuelva flácido, es decir, para que esto no se caiga, ¿vale? Esto llevo yo haciéndolo muchos años, y además lo podéis ver en todos mis vídeos antiguos. El que yo me haya puesto ácido hialurónico, no significa que esto no se consiga a base de una constancia. Vamos a poner los puños, aquí. Vuelvo a repetir, cuidado con las cervicales. Vamos a empujar hacia arriba, y tú intentas, es decir, empujamos los puños hacia arriba, y tú intentas de abrir la boca. Estás haciendo, estamos musculando. Bueno, esto las veces que te permita, o lo puedes hacer varias veces al día, no hace falta que sigas una sesión continua. Para la caída de lo que es la doble papada, ¿vale? O sea, cuando se nos hace aquí papada. Lo importante que ya os digo, es tirar para atrás la lengua. Ajá. Atrás, la lengua atrás. Estamos trabajando esta musculatura. Lo más difícil de quitar son las arrugas del cuello. Así que, tente a mantenerte siempre las manos tensas hacia atrás. Mantente, cuidado, si padeces de cervicales, que no te bares. Entonces, intenta mantener las arrugas hacia atrás de estiramiento. Gira tu cuello a un lado. Gira tu cuello a otro. Pon la mano en tu cara. De esta manera. Ahora, obliga a tu cara hacia este lado. Pero, empujando con la mano. Ahora, obliga a tu cara. Con la mano. Y, naturalmente, siempre acabaremos con los masajes faciales. Pero hay algo que es muy importante, que lo pudiste hacer solamente con agua. Que son los masajes COVID. Esto de aquí, hacer esto cada mañana, aunque sea con agua o debajo de la ducha, os habilitará el doble mentón. Yo ahora mismo no tengo nada en las manos, eh. Tengo las manos secas, la hidratante que me puse este día. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Y os dejo en la caja de comentarios mi blog. Y os dejo en la caja de comentarios. Y os dejo en la caja de comentarios. Gracias.